Buenas tardes, Capital Porcual. Hoy tengo unos invitadasos directos de Argentina para el mundo. Nos visitan aquí hoy en la monumental Plaza de Toros, México. Mis queridos amigos de los auténticos decadentes que nos traen grandes noticias, pero primero que se presenten ellos. Hola, soy Mariano. Baterista. Baterista, baterista. Un gusto, Guillermo, el trompetista. Muy bien, pues vamos a platicar un poquito más a fondo porque nos traen dos noticias muy importantes. La primera es que traen un nuevo material, pero mejor para que yo se los cuento, yo mejor platíquenos ustedes a ver qué onda. Bueno, en esta oportunidad vamos a hacer la presentación oficial de los tres capítulos de nuestra trilogía ADN este 17 de mayo. El 17 de mayo va a ser la presentación aquí en la Plaza de Toros, México, en vivo. Sí, es el capítulo final de ADN, ya que sacamos el A, el D y el N salió recién el año pasado, en octubre. Así que ahora sí tenemos la trilogía completa. Es el capítulo final acá en la gran Plaza de Toros, está espectacular. A ver, pero vamos a desmenuzar esto. ¿Por qué una trilogía y por qué ADN cada una separada por una letra? ¿Son diferentes temáticas con tres temáticas diferentes? ¿O cómo está la onda? No, en realidad la historia es la siguiente. Es el ADN de los gustos musicales de los auténticos decadentes. Es como que rendimos un homenaje a aquellas bandas que nos influenciaron y en las que admiramos. Como no nos alcanzó un solo disco para poder hacerlo, tuvimos que hacerlo en tres discos. Por eso se llamó ADN. Y estoy seguro que con esos tres tampoco alcanzó. Yo creo que se quedaron muchas cosas fuera, ¿no? Nos quedamos. Nos quedaban más letras, paponas. Nos quedamos cortos. En realidad, si hubieras visto vos el bosquejo de los primeros temas que habíamos elegido, no alcanzan el abecedario para hacer tanto. Sí, me imagino, yo creo que a nadie nos alcanzaría todo el abecedario para plasmar todos nuestros gustos, ¿no? Pero a ver, vamos a ver, ¿de qué tratan? ¿Con quién colaboran? ¿De quién nos están interpretando? Cuéntame todo. Tenemos unas colaboraciones muy especiales en este disco. Con Atalda La Furcades hicimos Golpes en el Corazón, Un Tema de los Tigres. Con Bronco hicimos Oro. Junto también con la Tokio Parada de su Orquesta de Japón. Después, a ver, ya se me acordaron para... No, después tuvimos el privilegio de hacer una canción en homenaje a Diego Verdaguer, Estando en Vida, artistas argentinos como León Gieco, uruguayos como Rubén Rada, colombianos como André Echeverri de Café Tacuba. Es como que pudimos agarrar a grandes amigos e invitarlos a participar con nosotros, a homenajear a estas bandas que tanto nos influenciaron. Oigan, pero esta secuencia de ADN, ¿fue un año cada una o cómo fue? Sí, más o menos sacamos un año cada una. Creo que fue 21, 22 y 23. Sacamos uno por año. Fue un disco que arrancó antes de la pandemia, que iba a ser un disco solo, que no sabíamos ni el nombre. Pero las dos primeras canciones que logramos grabar acá en los Estudios Sonia de México fueron Golpes del Corazón y Oro. Y bueno, después no pudimos grabar más por la pandemia. Después retomamos durante la mitad de la pandemia. Arrancamos con esta trilogía completa. Así que bueno, se fue creando en pandemias. Está grabado casi todo, cada uno en sus casas, con sus estudios, home. Así que la verdad que fue una muy linda experiencia. Fue un buen momento para pasar la pandemia que fue tan dura. Así es. Y bueno, entonces esto da pie a una gira ADN, capítulo final. Que yo creo que esto se lo han preguntado muchas veces. La gente va a pensar, ya se despiden, ya se van con el capítulo final. ¿No? ¿Por qué no aclaramos esta situación? No, 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 claro. En realidad lo que estamos despidiendo es a este triple álbum. Este, porque justamente como él decía, hace tres años que venimos presentándolo. Hace cinco años que venimos detrás de este proyecto y poder llegar a concretarlo. Fue muy ambicioso porque calcula que ahora nuestro público tiene la posibilidad de comprar el álbum. Como existía antes, los tres vinilos en una edición de lujo. Ah, eso sí está muy interesante. Eso es muy interesante y es muy bonito que lo puedan tener nuestros fans. ¿Qué es lo que vamos a ver este 17 de mayo aquí en la Plaza de Toros, México? Y bueno, van a ver una gran parte de todo este ADN, de esta trilogía. Y los hits de siempre, la energía de siempre. Una puesta en escena increíble porque el espacio del lugar da para jugar. Guille está haciendo la coordinación junto con la mosca y con todo el equipo de la puesta. Hoy estuvieron viendo el lugar. Es increíble, la verdad. Va a ser una... Una locura. Una locura, una fantasía. Una locura, una fiesta, porque esto sí yo se los puedo decir. Los auténticos decadentes no hacen conciertos, hacen fiestas. Entonces, eso es lo bonito y es lo importante y lo cual se agradece. ¿Redes sociales? No, redes sociales auténticos decadentes en todos los formatos. Pues ya casi para despedirnos, queridos hermanos. ¿Algo más que quieran agregar? No, bueno, gracias. Gracias por la paciencia. Gracias por estar acá presente. Gracias por reivindicar los vinilos. Y bueno, gracias a toda la gente por acompañarnos siempre. Voy a decir algo más. Gracias. Gracias. Gracias totales. Reporto para Capital Porcual. Arturo Nava, saludos.